Vengo de todas partes Vengo del cielo buscando un límite y no pasé Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo Porque esta noche te voy a ver Canta, que remonte bueno esta garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Brindo por ese sueño que se cumplió Del amor vengo yo Vengo de todas partes Vengo de adentro Vengo buscándome y no me encuentro Vengo tranquilo, vengo de a pie Vengo teniendo bronca si no me vengo Y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute y le vaya bien Vengo porque antes siempre me estaba yendo Volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y lo pasé Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo Vengo porque esta noche te voy a ver Canta, que remonte bueno esta garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Brindo por ese sueño que se cumplió Del amor Canta, que remonte bueno esta garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Brindo por ese sueño que se cumplió Del amor Vengo yo ¡Gracias!